Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si estamos ya todos, si queda gente por venir o qué. Bueno, gente queda por venir. Gente queda por venir. Pero bueno, queremos dar las gracias a todos los amigos que venís apoyar hoy nuestro infortunio, como queráis llamarlo, porque va a ser duro, eh. Ya os digo a todos mis amigos guitarristas que no tengo ni putas ganas de tocar, así que vais a tocar vosotros toda la noche. Maricones. Tú el primero, el hoy. Lógicamente me apetece decir algo sobre Paco Luna, que parece que todavía lo estoy viendo por aquí haciendo fotos y seguramente lo veré siempre haciendo fotos por aquí. Porque me acuerdo que la primera vez que me llamó para tocar para sustituir a Fede, hablo de hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues Fede vino a verme a un concierto que hacía con Bebas en el asesino y entonces le dijo, oye tío, me ha llamado Paco para sustituirte, ¿me puedes dar algún consejo? Y me dijo, sí, calzoncillos limpios. No sabía hasta qué punto tenía razón. Porque claro, tenías que haber conocido los limpios porque podías acabar en Long Island, ¿vale? Tomando café con él, porque era así, era libre como nadie y hacía lo que le salía de los cojones siempre. Mira si hacía lo que le salía de los cojones que yo creo que ha sido el único que ha tocado en todos los graditos donde programan música en directo y ha conseguido que todo el mundo diga a no en un local. Eso es muy grande. ¿Os imagináis que Messi gana la Copa de Europa y está ahí en Canaletas o donde lo celebren y diga, ¿tenéis algún problema anal? A todos se quedan diciendo, ¿cómo? A decir a no cuando yo diga, one, two, three, four, a no. Así es. Entonces, como yo esta canción siempre la recordaré y la voy a cantar como la cantaba él, que era en Guachifleri. Me la podía haber aprendido, pero he pensado que era más homenaje cantarla como él. Y a ver si podemos, sabéis dónde va el ano, ¿verdad? Porque todo el mundo lo sabe. Y en vez de decir ano, podríamos decir todos Paco, para que nos oiga, ¿vale? Dejarme que afine y que me aclare el aplauso. Si tenéis todos una cerveza o algo, solo quiero decir que por Paco, que esté siempre en nuestros corazones y para siempre. Por ti, maricón. Si me sale algún gallo, me lo perdonáis, ¿eh? Adri, sube a hacerme coros, tío. Sube a hacer coros, Adri, va. Es lo que hacía Paco. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, hola. Y como es una jam, vamos a llamar a Juan Lizazo, que toca la batería. Venga, fuerte aplauso para Juan Lizazo, por favor. Tenía pensado tocar White Horses, pero nos vamos a poner a llorar todos. Sí, no, esa no, por favor. Entonces voy a tocar una. A ver, Paco tenía muchísimos, muchísimos amigos y amigas. Y muchas de esas amigas están por aquí, ¿no? Pero hay un ajuste que no está porque se fue para otro lado. Y me acuerdo que entonces quería que le cantaran una canción toda la puta vida y no lo lograba. Hasta que al final lo terminé convenciendo a Paco. ¿Te vas a acordar de la letra o no, David? No. No, vale. Paco. Yo es que soy de la escuela de Paco, no me voy a acordar de la letra ni de coña, ni aunque la tenga delante. Ok, pues, entonces para esta amiga de Paco que está un poco más lejos que el resto, va esta canción. A ver si yo me acuerdo de la letra también. A ver si yo me acuerdo de la letra. Con el frío me tenés que acompañar, ¿eh? Si no, no tiene gracia. No hay que decir palabras obscenas. Como ano. O hey. O cosas por el estilo. Chabama, baby. She comes around. But before. We can't head to the ground. She come round here. But midnight. Feels so good. Let me feel alright. Well, what's your day? How old are you? Why'd you go to school? So now that we know each other a little bit better, why don't you come round here and make me feel alright? Gloria. 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 Gloria Y como decía Paco, un aplauso fuerte a la guitarrita David Garcinski Y como decía Paco Yo estaba bueno cuando decía eso A la guitarrita decía Que cabrón Y como decía Paco Y como decía Paco They counter my door It's about midnight But it feels so good Make me feel alright And the name is G L O I I I I I Gloria, 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 Gloria Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria 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 José Luis Gloria 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 Gloria